¿Listo para irnos? No te preocupes. Ashley es la prioridad. En ese caso, el objetivo está claro. ¡Ven ya, Sancho Panza! ¡Rescatemos a la princesa Dulcinea! Te vas a hacer daño. ¡Eh, era mi lanza! Vale, hay prisa, lo pillo. ¿Por qué me ayudas? ¿Qué pretendes? No seas paranoico. Dije que te ayudaría, ¿no? Tengo nuevas cositas, forastero. Te van a encantar. Ahí lo llevas, como tú ordenaste. Bueno, vuelve cuando quieras. ¡Felicidades! Te he preparado un nuevo reto. Creo que te va a encantar. ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡No te preocupes! ¡Briñante! ¡Con qué facilidad! ¡Así se hace! ¡Recarga! ¡Un tiro magnífico! ¡Eres un artista, amigo! ¡Fuera te está! ¡Fantástico! ¡Es una bonanza de balas! ¡Dispara con todo lo que tengas! ¡Ja! ¡Ahora empieza la fiesta! ¡Briñante! ¡Has hecho trampas! ¡Un tiro magnífico! ¡Eso bastará! ¡Que te importa un rayo! ¡Tenemos aquí un tirador de primera! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¿Quién es este tipo? ¡Triple muerte! ¡Eres un artista, amigo! ¡Un tiro magnífico! ¡Recarga! ¡No! ¡Fantástico! ¡Briñante! ¡Ya te es una bonanza de balas! ¡Dispara con todo lo que tengas! ¡A por ellos! ¡Destruyenos, cowboy! ¡Buen tiro! ¡Eres un artista, amigo! ¡Un tiro magnífico! ¡Eso bastará! ¡Ay, madre! ¡Estoy atónito! ¡Los objetivos no están ahí para siempre, eh! ¡No dejes que la morralla te distraiga del premio gordo! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡A ver de qué está señalando! ¡Fantástico! ¡Eres un artista, amigo! ¡Recarga! ¡Qué facilidad! ¡Un tiro magnífico! ¡Fantástico! ¡Criple muerte! ¡Es lo que estabas esperando! ¡Objetivos por doquier! ¡Objetivos en... ¡Dos pájaros! ¡Muy bien! ¡Eres un artista, amigo! ¡Un tiro magnífico! ¡Brillante! ¡Y se acabó! ¡Una ronda perfecta! ¡Eres de verdad, amigo! ¡Tendré que esforzarme más! ¡Culookingos hace esto! ¡Eres un artista! ¡No, amigo! ¡Vamos a comer! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No has respondido a mi pregunta. ¿Qué es lo que buscas? Solo quiero sentirme bien. Redimirme. O algo así. ¿Desde cuándo está esto bloqueado? Solía haber una salida. Tenemos compañía. ¿Qué quieres hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Joder! ¡No lo sabía! ¡Cuidado! ¡Esa cierre no es para cortar cajón! ¡Créeme! ¡Lo sé! ¡Apártele! ¡Arriba esto! ¡Arriba esto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Intentas matarme! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡De invadlo! ¡Tengo ya! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡OA! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! Siguiente. Mierda, mi protección. 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 Podría usar esto. Mierda, ¿eh? Buen hallazgo, amigo mío. Sí, debería abrirnos paso por ese túnel. ¡Dios mío! ¡Avísame la próxima vez! Te manejas bastante bien. ¿Seguro que solo eres un investigador? Solo soy un tipo normal que resulta ser también un Don Juan. ¡Avísame la próxima vez! ¡Avísame la próxima vez! ¡Me debes una! ¡Luis, cuidado! ¡Estamos en paz! ¡Mierda, no puedo con la madura! ¡Échalo a la olla! ¡Luis, apártate! ¡Bien! ¡Así me gusta! ¡Este no va a ser malo! ¡Mierda! ¡Qué atento! ¡Este no va a ser malo! ¡Lion! ¡Lion! ¡Por aquí! ¡Suspenido! ¡Tengo un regalo solo para ti! ¡Lion, dispara! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suspenido! ¡Bien! 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 ¡Aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Acabemos con él! Creo que podemos pasar por aquí ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos! ¿Cómo lo ves? Vale, abierto. Bueno, un problema. ¿También tienen a esas cosas aquí abajo? El subsuelo es sagrado para ellos. Aquí es donde descubrieron a las plagas, preservadas dentro de depósitos de ámbar. No me sorprende. ¡Gracias! ¡Gracias!